Acá ustedes, en este primer día del taller de Talabartería, que acá tenemos la profesora. Bueno, vamos a empezar este taller, espero que venga mucha gente. Queremos agradecerle a la departamental del Consejo General de Educación que nos ha brindado este taller, también el taller de peluquería, que Talabartería va a ser los días martes de 2 a 6 de la tarde. Y peluquería es los lunes de 8 y media a 2 y media, y los jueves de 14 horas a 18 horas. ¿Qué costos tienen? No, ninguno, es del Consejo General de Educación que nos ha brindado porque nosotros tenemos escuela primaria de adultos y tenemos el plan fin de terminación de escuela. Recordemos la dirección. Acá en la vecinal Ricardo Guiraldes, en el centro educativo número 2, Ricardo Guiraldes, en la placita de los trabajadores, calles Guiraldes, Junín y Las Piedras. Aquí nos vamos a la profe, a testimonio. Contanos un poco de este taller. ¿Qué durabilidad tiene en principio? ¿Cuánto tiempo aproximadamente una persona estará capacitada en Talabartería? Y bueno, lleva su tiempo en realidad, porque tenemos que empezar de cero, hay que empezar por costuras, manejar las agujas, el sacavocado. Se va trabajando y empezamos. Por ejemplo, ahora vamos a hacer portatermos, también se hacen billeteras, cintos, muchísimas cosas. Hay muchas consultas. ¿Cuál es la inquietud que se le presenta a la gente? ¿Quiere aprender para sí mismo, para elaborar sus cosas, que tengan ese toque personal? Y también tiene la posibilidad de salir al mercado, ofrecer esos productos. Y sí, porque la gente va haciendo sus cosas y eso mismo lo puede hasta vender, puede hacerlo también para uno. Gracias. 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 Gracias.